Bien, vamos a hablar a continuación de la última parte del tema dedicada a los diodos electroluminiscentes llamados LEDs. Bien, por todo lo explicado en las partes anteriores sabemos que la fuente óptica será una unión Pn polarizada en tensión directa, que los diodos electroluminiscentes o LEDs funcionan por medio de emisión espontánea y que podemos enumerar sus características como las siguientes. Poseen altos valores de eficiencia cuántica interna, entre un 50 y un 80%. Su geometría y patrón de radiación es apta para el acoplo de luz a la fibra óptica multimodo, especialmente en los LEDs de emisión lateral. Son de fácil fabricación, ya que a diferencia de los láseres no llevan incorporados espejos. Pueden ser modulados sin dificultad hasta velocidades de 100-200 Mbps y finalmente su coste es bajo, sobre todo en comparación con los láseres de semiconductor, ya que su estructura es más sencilla. Bien, la primera estructura de la que podemos hablar son los LED tipo burrus o superficiales. En estos LEDs, el acoplo de luz de la fuente óptica a la fibra óptica se realiza de forma superficial, por lo que se practica una hendidura en la heterostructura de forma que la fibra óptica se pueda acercar lo máximo posible a la zona activa de recombinación de electrones y huecos y de esa forma acoplar el máximo de luz a la fibra óptica. Una vez practicada la hendidura, la fibra se sujeta al material semiconductor mediante epoxi. Bien, estas estructuras, como digo, son estructuras de acoplo superficial, corresponden a fuentes ópticas de tipo Lambertiano, en las cuales el acoplo de luz es proporcional a la apertura numérica al cuadrado. Y, por tanto, pues fibras ópticas con aperturas numéricas elevadas son muy adecuadas para realizarles este acoplo de luz. A continuación, tenemos una estructura de LED de emisión lateral. En este caso, la fibra óptica es acoplada lateralmente a la fuente óptica, donde vemos que el haz emitido, pues tiene una forma elíptica. Estas estructuras funcionan mejor con o sirven para aperturas numéricas no tan altas, aunque como inconveniente esta estructura tiene, pues mayor presencia de defectos y que provocan recombinaciones no radiativas de tipo superficial. Bien, hasta ahora hemos hablado de la cantidad de luz generada en la zona activa, generada y provocada por la recombinación de electrones y huecos como consecuencia de la polarización con tensión directa de una unión Pn. Pero cuando intentamos acoplar esta luz a la fibra óptica, cuando intentamos extraerla, debemos ser conscientes de que no toda la potencia óptica generada en la zona activa va a ser acoplada a la fibra óptica. Bien, pues eso es lo que vamos a explicar en la transparencia que tenemos. Bien, podemos escribir la potencia generada en la unión Pn a partir de la concentración de electrones inyectados. De hecho, si dividimos la corriente eléctrica utilizada en la polarización de la unión Pn por la carga de un electrón, pues tendremos los electrones inyectados por unidad de tiempo. Bien, los electrones inyectados por unidad de tiempo multiplicados por la eficiencia cuántica interna nos darán las recombinaciones radiativas por unidad de tiempo. Y si éstas las multiplicamos por la energía de un fotón, tendremos la energía total generada por unidad de tiempo, o sea, la potencia óptica total generada en la unión Pn. Bien, no toda la potencia es extraída, como decíamos, sino que habrá que multiplicar esta potencia total generada por una nueva eficiencia cuántica externa, que será la proporción que nos dará la luz que sale al exterior y es acoplada a la fibra óptica. El material semiconductor tiene un índice de refracción y, como tal, cuando intentamos ver qué luz sale al exterior y qué luz queda confinada dentro del material semiconductor, pues veremos que aquella luz que incide sobre la interfase del material semiconductor con el aire o la fibra que incide con ángulos inferiores al ángulo crítico saldrá al exterior, mientras que la luz que incide con ángulos superiores al ángulo crítico es reflejada totalmente en el material semiconductor y no podrá ser extraída a la fibra óptica. Bien, para cuantificar esta eficiencia cuántica externa haremos un sencillo cálculo. Calcularemos por una parte, como tenemos aquí en la fórmula, la potencia total generada en el ángulo sólido completo 4pi en la zona activa y por otra calcularemos la potencia generada en el ángulo de revolución correspondiente al ángulo crítico sólido omega sub c. Bien, para ello aplicaremos la función de transmisión en la interfase semiconductor aire y realizaremos la integral respecto al ángulo sólido. Para sustituir el coeficiente de transmisión correspondiente de potencia de Fresnel vamos a suponer que la incidencia pues será con ángulos pequeños y por tanto el coeficiente de transmisión al ángulo teta lo supondremos igual a una incidencia totalmente transversal o ángulo cero. Bien, utilizaremos la fórmula de Fresnel para calcular este coeficiente de transmisión que nos da esta transmisión de potencia en función del índice del material semiconductor n y el índice del material externo n sube. Bien, pues si sustituimos esta fórmula para el coeficiente de transmisión en la integral adjunta podemos obtener que la eficiencia cuántica externa la podemos calcular a partir de los índices de refracción externos y del semiconductor, según la fórmula que aparece en la transparencia. Bien, otro aspecto muy importante que hay que caracterizar en un led es la curva PI del led, es la dependencia de la potencia de salida de un led en función de la corriente de alimentación aplicada a la unión Pn. Bien, si representamos esta curva PI para varias temperaturas, tal y como aparece en la transparencia, veremos que conforme aumenta la temperatura, pues la pendiente disminuye ligeramente. Además, para corrientes bajas de alimentación tenemos un comportamiento aproximadamente lineal, mientras que conforme aumenta la corriente de alimentación, pues este comportamiento deja de ser lineal. Caracterizaremos la curva PI de un led mediante la eficiencia cuántica total y la responsividad. En concreto, la responsividad R será la pendiente entre la potencia de salida y la corriente aplicada, que podremos expresar, tal y como aparece en la transparencia, en función de la eficiencia cuántica externa y de la eficiencia cuántica interna, además de la energía de un fotón. Bien, es muy importante también la característica de eficiencia cuántica total. La eficiencia cuántica total, tal y como aparece en la transparencia, nos relaciona la potencia de salida con la potencia eléctrica que se ha necesitado para generar dicha potencia óptica. La potencia eléctrica se calcula como tensión por corriente, V por I, que si realizamos el cociente, pues nos quedará que la corriente se anula y nos queda eficiencia cuántica externa por eficiencia cuántica interna, energía del fotón y la carga del electrón por la tensión aplicada. Esto nos va a permitir reescribir la responsividad en función de la tensión aplicada, que será sencillamente tensión por eficiencia cuántica total, utilizando la fórmula que acabamos de explicar. Bien, otra característica fundamental de un led es el espectro emitido. Para calcular el espectro emitido por un led, debemos calcular la tasa de emisión espontánea de la fuente óptica, que como vimos en un vídeo anterior, pues se podía calcular en función de la pulsación o energía del fotón. Bien, pues habrá que realizar este cálculo para las distintas energías del fotón y de esa forma conoceremos la potencia emitida por un led a las distintas frecuencias o energía de los fotones. Bien, el resultante de realizar la integración que ya planteamos es una expresión como la que tenemos aquí, donde nos aparece la energía del fotón, la energía del gap y la temperatura. Esta expresión la podemos representar como potencia en función de longitud de onda. Podemos también calcular el ancho espectral en frecuencia. El ancho espectral de esta expresión no depende de la frecuencia, solamente depende de la temperatura. Ahora bien, si calculamos el ancho espectral equivalente en longitud de onda, veremos que aparece la longitud de onda al cuadrado, tal y como esperamos de lo que aprendimos en los primeros temas. Bien, esto significa que, por ejemplo, a 25 grados, pues a 850 nanómetros, una anchura espectral en longitud de onda típica sería de unos 27 nanómetros, mientras que a 1300 nanómetros la anchura espectral será mucho mayor, 63 nanómetros. Bien, si miramos las gráficas, pues por ejemplo, en primera ventana, tenemos una representación del espectro tal y como aparece en la gráfica de la izquierda, donde observamos que además el incremento de la temperatura supone un ligero aumento de la anchura espectral de la fuente. A la izquierda tenemos una fuente en primera ventana y a la derecha tenemos una fuente en segunda ventana, que como observamos y esperábamos, presenta una anchura espectral mayor. Es curioso que esta forma espectral a veces se aproxima por una gaussiana, aunque realmente no lo es. Hay que notar el comportamiento asimétrico de esta forma espectral o de este espectro, debido principalmente a que en un semiconductor con una energía del gap E sub G, no podemos encontrar luz cuya energía de los fotones sea inferior a esa energía del gap. Bien, pues ese límite es el que encontramos en longitud de onda, como longitud de onda máxima para la cual podemos encontrar potencia emitida. De ahí ese descenso abrupto que encontramos para cierto valor de longitud de onda. Esa longitud de onda, en este caso 0,85 micras, se corresponde con la longitud de onda que calcularíamos a partir de la energía del gap. Bien, finalmente nos queda estudiar el comportamiento en modulación de un diodo electroluminiscente. No debemos olvidar que las fuentes ópticas las necesitamos para transmitir información, para transmitir datos, por lo que será deseable pues modular la fuente óptica para transmitir esos datos utilizando una portadora óptica sobre la fibra óptica. Bien, pues en la transparencia nos aparece la intensidad aplicada a la fuente que debe presentar cierta modulación, donde omega sub m es la frecuencia de la señal moduladora e i sub m es la amplitud de la señal moduladora. Aquí tenemos la señal eléctrica que va a modular una señal portadora. Y aquí tenemos el led o unión pn polarizada con tensión directa, polarizada con esta corriente, cuya emisión dará potencia óptica a la frecuencia de la portadora óptica, pero con una envolvente que seguirá los datos que deseamos transmitir, de forma que la potencia óptica transmitida pues presenta la misma variación temporal. La pregunta que surge aquí es cuál es el ancho de banda de modulación de un led o lo que es lo mismo, hasta qué frecuencia moduladora podemos subir en la modulación de un led presentando una respuesta aceptable. Bien, para ello utilizaremos la ecuación de emisión del led. La ecuación de emisión de un led es muy sencilla, a diferencia de lo que ocurrirá en los láseres en el tema siguiente. En esta ecuación de emisión planteamos la variación temporal de la concentración de electrones inyectados en la zona de recombinación, donde tenemos un término positivo que recoge la aparición de electrones en la zona de recombinación debido a la polarización con la corriente I. Hay que notar que la corriente dividido la carga de un electrón son el número de electrones por unidad de tiempo, dividido por el volumen de la zona activa tendremos la concentración de electrones inyectados por unidad de tiempo y debido a eso tenemos el término o signo positivo. A continuación tenemos un término negativo que recoge la recombinación de estos portadores. Bien, pues como recordarán, el tiempo de vida de los portadores es ese tiempo medio que debe esperar un portador para recombinarse bien radiativamente por emisión espontánea o bien no radiativamente. Por eso será el tiempo de vida que nos representa la recombinación en un led donde no ocurre emisión estimulada. Bien, la resolución de esta ecuación diferencial nos permitiría conocer la concentración de electrones en la cavidad y a partir de ella pues podríamos calcular la potencia emitida por el led. Bien, si se resuelve esta ecuación de emisión cuando tenemos una señal moduladora como la que aparece en la transparencia, pues la concentración de electrones en la cavidad tiene una variación temporal correspondiente dada por la exponencial y la frecuencia omega m. Para calcular la función de transferencia de este sistema habrá que estudiar cuál es la dependencia en omega m, precisamente del término que acompaña esta exponencial y compararlo con esta concentración de electrones cuando la frecuencia es cero. Bien, la función de transferencia que la tenemos en la parte inferior de la transparencia nos permite calcular la potencia modulada a la frecuencia omega sub m con la potencia a la omega igual a cero y de esa forma nos permitirá conocer la respuesta del sistema para distintas frecuencias de modulación. Como esta función de transferencia la hemos calculado a partir de las potencias ópticas la llamamos función de transferencia óptica. Pero no debemos olvidar que en los sistemas ópticos cuando detectemos la señal siempre tendremos una señal eléctrica. Por tanto lo habitual será representar funciones de transferencia eléctrica y por eso representaremos en la gráfica de la derecha la función de transferencia óptica al cuadrado. Y como veremos y explicaremos en el tema de receptores está relacionada con la función de transferencia eléctrica ya que la potencia eléctrica va con la potencia óptica al cuadrado o presenta una dependencia lineal con la potencia óptica al cuadrado. Bien pues si observamos esta función de transferencia eléctrica vemos que decae 3dB para un ancho de banda que se puede calcular como el inverso de 2pi por el tiempo de vida de los portadores. Este valor será quien nos dará el ancho de banda de modulación de un led. Como habitualmente el tiempo de vida de los portadores de estos materiales pues está entre 1 y 5 nanosegundos pues encontramos que el ancho de banda típico de modulación en los leds pues no superará los 200 megahercios como planteamos al principio de esta sección. Este será un valor típico de ancho de banda de modulación como veremos será superado con mucho en láseres o fuentes ópticas de más elevadas prestaciones y que estudiaremos en el siguiente tema.